Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo. En esta ocasión pues les tenemos algo muy importante. Salimos acá a ver nuestra plantación de maíz, pero como les comentaba en los vídeos anteriores, nosotros tenemos sembrado varios productos y pues en esta ocasión vamos a ver cómo va la mashua. La mashua pues nosotros acostumbramos a sembrar aprovechando la tierra por la mitad donde está el maíz. Pues ahora vamos a ver, ya ha pasado varios meses, ya ha pasado el tiempo adecuado como para cosechar. Entonces ahora sí, nosotros vamos a ir a ver si es que ya está listo, vamos a aprovechar cosechando. Pues aquí estamos en el campo, en un clima no adecuado, pero nuestro trabajo así es a diario en la lluvia y en el sol. Ahí nos toca darle, pues quizás ya salga el sol, ya está un poquito mucho mejor, entonces vamos a aprovechar. Tenemos la canasta, pues pienso que si es que en esta ocasión ha producido bastante, pues no va a llenar la canasta, entonces voy a ver otro recipiente más grande, pero ahora sí vamos por acá. Tenemos que ingresar por acá. Es un poco medio complicado, pero por la parte de arriba tenemos una puerta grande, pero como por aquí está más cerca, entonces vamos a aprovechar. Vamos por acá, ingresando. Vengan acá, van a conocer lo que es la machua. Para aquellos amigos que no conocen, muy similar a la oca. En los videos anteriores les enseñamos cómo era la oca, pues ahí les dimos un poquito de las propiedades, pero ahora vamos a estar cosechando la machua, que es otro producto similar, pero es otro. Ahora sí, vamos. Primero, antes que iniciar con nuestra cosecha, pues estamos haciendo un recorrido. Y miren, pues quiero seguirles enseñando más sobre nuestras plantaciones y cómo tenemos nuestros productos. Miren, en anteriores videos les enseñamos a separar del maíz, a los porotos, pero no se logró todo. Sin embargo, ya hoy en día tenemos ya casi resultados, porque ya tenemos por acá unas vainitas. Miren, tenemos ya lo que es el poroto. Por acá son de diferentes colores, porque este es un poroto de maíz. Y también sembramos habas. Miren, eso les quiero enseñar. Todo lo que tenemos aquí dentro del maíz, no solo el maíz. Y todo, todo ha cargado, todo ha producido las habas. Las habas están, unas habas bien grandes y están bien maduras. Y miren, tenemos también ya las mazorcas de maíz. Miren en la parte de arriba cómo están. Pero en esta ocasión no vamos a cosechar nada de estos productos, porque estos productos los estamos guardando para Semana Santa. Iniciamos nosotros a cosechar nuestros primeros productos en Semana Santa, que ya mismo se acerca, estamos a una semana de hacer la fanesca. Entonces, para nosotros preparar nuestro plato típico, como es la fanesca, vamos a venir a recolectar todos, todos estos productos. Si ven, el poroto, el choclo, las habas, tenemos mellocos. ¿Qué más tenemos por acá? A ver, por acá también tenemos papas. En la parte de arriba, en la mitad del maíz, también tenemos lo que es la papa chaucha. Entonces, miren, varios productos, pero ahora sí, vamos a iniciar antes que inicie a llover, pues para no mojarnos mucho, vamos a iniciar con nuestra cosecha. Y como si está bastante lodo y este terreno no es tan suave, es un poquito piedroso, entonces como siempre, pues nosotros tenemos que prevenir que están los guantes del trabajo. Nuestros guantes que siempre nos acompañen para poder trabajar. Ya, listo, sin más preámbulos vamos a iniciar. Ahora sí, miren, esta es la planta de la machua. Eso les quiero enseñar. La planta de la machua, muy diferente al de la oca. Si ven, diferente, estas son las plantas. Pues esta machua es una planta no muy delicada, que da en cualquier parte, no requiere de insecticidas, no requiere de estarle fumigando, ni nada por el estilo. Nosotros podemos sembrar en las tierras que no son fértiles, podemos sembrar en la tierra amarilla y sin embargo, al momento de cosechar, se ve que la producción duplica. Porque esta semilla es así, este producto es así, como es un tubérculo, tiende a reproducirse dentro de la tierra. De la raíz tenemos nosotros nuestros tubérculos. Ya, entonces ahora sí vamos a sacar. Entonces no es delicada esta planta. Miren, aquí está. Pero esta planta ya está, ya, bien encimita. Tenemos que ir por las otras. Quiere decir que esta ya, ya la hemos movido. Por eso tienen pequeñitos. Pero ya nos vamos más arriba. Ya vamos a cosechar todo. Que no quede nada, eso sí. No acostumbramos nosotros a desperdiciar nada. Estos son pequeñitos, pero estos nos sirven como semilla. Ya, esperen que. Más arriba viene la sorpresa. Todavía falta. No piensen que todavía está, todavía no está listo para cosechar, ¿no? Esta planta como ya, miren, ya ha estado encima. Ahí ha crecido. Entonces parece que no tiene mucho. Ahí sí. Miren. Si ven cómo está cargado. Esta es la mashua. Hay diferentes variedades de mashua. Puede ser la negra y otra morada. Y también está la amarilla. Y lo que nosotros más acostumbramos a sembrar es la amarilla. Porque es un poquito más dura. Y también es más utilizada que en nuestro medio. Utilizamos para varios platos que podemos hacer ya sea de dulce o de sal. O también lo podemos consumir únicamente cocinado con queso. Es riquísimo. O también en coladas con leche. ¿Quién no ha tomado una colada de mashua con leche? A ver, díganme. No sé si ustedes lo han consumido, pero nosotros sí. Y pues, no se diga. Esta planta en sí es muy medicinal. Estos tubérculos son buenísimos. Utilizados para varios tipos de enfermedades, para curarnos. ¿Ya? En especial, no sé si ustedes han escuchado, pero la mashua es muy bueno. Bueno, bueno para aquellas personas, para aquellos hombres que sufren de la próstata. Buenísimo. ¿Y cómo lo consumimos? Pues, ustedes se preguntarán. Aquel amigo que nos está viendo en este momento se preguntará y dirá, yo sufro de esa enfermedad. ¿Y cómo lo consumo? Pues, muy recomendado consumirlo sacando el extracto por nueve mañanas. O si no, también, el producto nosotros lo cocinamos y tenemos que consumir por 15 días seguidos. Durante 15 días seguidos dejamos una semana y nuevamente volvemos a repetir el procedimiento. Y así, y nosotros vamos a ir viendo esa mejoría, vamos a ir viendo que esa enfermedad se va terminando. Que vamos a curar de esa enfermedad. Miren. Y miren también, otro dato curioso, mis queridos amigos, que cuando ya está listo la mashua para cosechar, comienza a salir, los tubérculos comienzan a salir para arriba. ¿Sí ven? Miren, ya han salido, ya están fuera de la tierra. Entonces, ya está listo. Y también, pues, claro, el tiempo, como les decía, es de seis a ocho meses. Desde los seis meses ya podemos iniciar a cosechar. Claro que están pequeños, pero a los ocho meses ya está listo. Tampoco puede pasar porque ahí ya tiende a dañarse. El tubérculo se daña, entonces ya simplemente nos sirve como semilla y ya no para consumir. ¿Ya? Entonces, vamos a sacar esta. Uy, está duro. Va a sacar fuerza. Miren. Pero miren esta planta. Qué hermosura. Está bien cargada. Y miren, así es la mashua. ¿Sí ven? Y todo lo que tiene en sí el tubérculo por dentro es igual. Es amarillo. Y se come con todo. Eso también les quería explicar. Que nosotros tenemos que lavarle bien y acostumbramos a comer con toda la cortecita que tiene. La cortecita es bien finita. Entonces, no es necesario pelar. Más pasamos el tiempo. Entonces, por eso nosotros consumimos con todo. Y sí, pues buenísimo. Como les comentaba, por las proteínas que tiene, tiene calcio. Muy bueno el consumo. Pese a que hay pocos productores que se dedican a sembrar estos productos. En especial lo que es la mashua, lo que es oca. No se siembra mucho. Por eso es que en los mercados no podemos encontrar con mayor facilidad. Porque hay pocos productores que se dedican a sembrar esto. Miren. Y cuando tiene muchas proteínas, cuando debería ser consumido en su gran cantidad por todas las personas. Ya sean niños, adultos, adultos mayores para todos. Por la cantidad de proteínas, vitamina, calcio que tiene. Entonces, miren, un producto recomendado en principal, en lo primordial. Y también, pues, sembrar, en producir mashua. Y también para consumir. Miren, mis queridos amigos. Hemos cosechado apenas tres plantas. Tres plantas de mashua. ¿Sí ven? Y la cantidad, pues, que tenemos acá. ¿Sí ven? Es bastante. Y ahora sí. Pues, nuestro trabajo continúa. Vamos en busca de unos sacos. Porque acá tenemos previsto cosechar como tres quintales. ¿Sí ven? Lo bueno de sembrar nuestros productos acá, netamente de la sierra ecuatoriana. Y desde acá, pues, nuestro orgullo poder sacar los productos frescos desde esta tierra hacia los diferentes mercados. Miren, pues, amigos, hoy quisimos compartirles un poquito más de uno de los productos muy importantes para nuestro consumo, para nuestra alimentación diaria, como es la mashua. También, pues, recuerden, pues, recuerden el uso que se le puede dar dentro de nuestra medicina ancestral para curar varias enfermedades. Pues, ahí les dejo estos pequeños tips, pequeñas recomendaciones. Y para los productores también, pues, incentivar a diario a que sigan trabajando en el campo. No se puede tener un resultado rápido, pero sí tenemos un resultado efectivo. Miren, aquí está, como nosotros cosechamos nuestros productos frescos. Ahora sí, pues, nosotros vamos a continuar porque el trabajo sigue. Y, pues, hoy les compartimos un poquito. Si les gustó, no se olviden de compartir, de comentar. Y, sobre todo, pues, aquellos amigos que nos están viendo de otros países, déjenme ahí sus comentarios. Y, pues, coméntenme cómo conocen a la mashua en sus países. Ahí nos vemos. Chau, chau.